Cuando faltan menos de 24 horas para el inicio de un nuevo proceso eleccionario, en el que se elegirán alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores, se coordinan todos los detalles para que la ciudadanía pueda ejercer su voto sin contratiempos. La municipalidad ha dispuesto de todos los recintos, tanto en el sector urbano como rural, para que este proceso eleccionario se realice de la mejor forma, como acostumbramos aquí en San Javier, con tranquilidad y obviamente de la forma más expedita. Recordar a nuestros vecinos de San Javier que este proceso, en esta oportunidad, es de dos días, que es mañana sábado 26 y el domingo 27 de octubre, para que ustedes puedan acercarse a su local de votación y poder manifestar su voto popular. Aparte de aportar con los recintos de votación, el municipio también tendrá un rol de prevención en todos los centros de sufragio, que en el caso de San Javier alcanzan a 10, abarcando tanto la zona urbana como rural. He atendido por funcionarios municipales y por funcionarios de salud. Este punto ciudadano tiene como propósito apoyar a nuestros vecinos en este proceso, aquellos que se les olvida un lápiz, ahí en ese punto van a poder solicitar el lápiz. Si hay alguno que necesite hidratación porque hace mucho calor, también este punto ciudadano está para apoyarlo. Todos los recintos tienen apoyo de salud con un TENS y, por supuesto, estamos en coordinación con la red de salud, ya sea el hospital y también con nuestros equipos de emergencia. Desde el jueves, el Ejército es el encargado de velar porque tanto los centros de sufragio como la documentación y urnas que se utilizarán estén bien protegidas para asegurar la transparencia de la elección. Sí, el proceso se ha desarrollado con normalidad. Ya se hizo la recepción de las urnas, de las cámaras, de los votos que quedaron en custodia en este local de votación, recibidos por la delegada electoral, esperando ya que el día de mañana podamos iniciar de normal forma las elecciones. El día de hoy es la convocatoria para los que fueron designados como vocales de mesa, donde se le hace también la instrucción por parte del delegado electoral. Aunque en nuestras comunas existe una fuerte cultura cívica y no se registran situaciones que atenten contra el normal desarrollo de estas consultas ciudadanas, este año puede ser la primera vez para muchos ciudadanos que enfrentan este derecho y a la vez obligación. Cualquier cosa que pueda dañar y perjudicar el normal desarrollo de las elecciones, ya sea arma, explosivo, ese tipo de elementos, no se puede ingresar con ello. Tampoco propaganda, tampoco... Bueno, al menos esta instalación, este liceo cuenta con los niveles de acceso suficientes para las personas con capacidades diferentes y de todas formas existe personal del servicio electoral quienes se desempeñan como facilitadores para el traslado y el acceso de estas personas. Elección que se desarrollará en dos días, por la que se han dispuesto todas las medidas necesarias para que esto se realice de manera expedita. Eso lo ve netamente el ejército, el ejército el que custodia durante la noche los votos. Y el CERVEL obviamente, pero hay, están los sellos obviamente para custodiar los votos durante el día sábado para que el día domingo nuevamente comience el proceso, obviamente con sellos que ya están establecidos por CERVEL. La comuna ha vuelto a mostrar el paisaje habitual. Las propagandas de los candidatos fueron reveladas y quienes postulan a un cargo de elección popular hoy guardan silencio a la espera de la determinación soberana de los electores.